El jugo a el equipo Manu en la línea de fútbol de la amistad entre colonias y ahora su talento en el medio campo lo tiene en las butacas del Colegio México con una beca deportiva. Luis Fernando Estefanía López, entrenador de fútbol varonil del Colegio México, comentó que Alejandro Rodríguez tiene capacidad de sobra y que por eso se le dio la oportunidad para que juegue fútbol de la mano siempre del estudio. Luis Fernando Estefanía López, entrenador de fútbol de la amistad 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 de fútbol de la amistad. Pues igual mucha técnica, tiene mucha técnica Él tiene potencia, mucha rapidez Vamos a trabajar un poco más su físico Pero tiene mucha técnica, visión de campo Tiro, tiene mucha potencia su tiro Prácticamente es un jugador completo Poco a poco irlo desarrollando Y desarrollando más su potencial Él nos pregunta que juega de medio en esa posición, ¿está bien? Sí, sí, está jugando por medio derecho o izquierdo Prácticamente es lateral Alejandro tiene 15 años Y está muy agradecido con el colegio Que le abrió las puertas Y ahora que ya está registrado Hará todo lo posible para seguir adelante Y que el fútbol le siga dando este tipo de oportunidades ¿Tú y con los piensas de tener una beca, no? Sí, yo, la realidad es que en verdad Yo me siento muy a gusto Con muchas ganas de disfrutar esto De recompensar a las personas que me dieron ingresar De darles un motivo para Por el cual agradecerles Que me hayan ayudado a ingresar aquí Y echarle ganas Echarle ganas No solamente en lo deportivo Sino también en lo educativo En la escuela No solamente enfocarse en el fútbol Sino también en lo académico Este, pues sí Echarle muchas ganas Para llegar a ser un gran futbolista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!